que se están anotando por el asado, ahí en el poste, pero no chicos, únicamente, únicamente a través del Whatsapp, 351-859-0858, 351-859-0858, así que Romina, Lisette, Sandra, Mabel, Vero, Norma, Daniela, bueno mucha gente anotando. El Día del Padre y Fernet con Coqui, junto a Frigorífico Logros, te regalan dos bolsones de cinco kilos de asado, así que para participar tenés que enviar la palabra asado, más tu nombre completo y los tres últimos de tu DNI, pero al celular, 351-859-0858. Este jueves que viene vamos a hacer el sorteo aquí en el Fernet con Coqui a las 14 horas y bueno, estamos con Pulso que pone el asado para papá en este día tan especial. Me imagino que el domingo, cuando estén haciendo el asado, nos van a mandar un foto de la parrilla, comiendo y hablando el asadito, los papis. Están mandando mucho por el Whatsapp, que mencionaba muy bien Mavi, fotos con los padres, ¿no? Claro. Para anotarse, acá nos dicen asado, asado, asado. Es que Mavi engancha un papi chulo, justo ahí. Ambre, es una buena. Papi, papi chulo. 351-859-0858. Palabra, asado, nombre, apellido, tres últimas y foto con su padre o lo que quieran para colaborar, digamos, con esta buena onda, buena energía, buena vibra para el domingo en el Día del Padre. Tu papi Diego. Este es para el Día del Padre. Qué linda, ven que ya estoy aquí, el que te derrite los helados. Ay, a la de palma, vale. Vamos en calor, vamos chicos. Vamos gimnasia, chicas. Para para para. Para para. Para para. Más verdidaria que papel de cuate. De canapé de mortadilla. Papi, llego tu papi y vengo. Para para para. Es la post de que estoy así conmigo. Como una vaca echada, mirándola. Como en casa, como en casa. Y aquí estaré a veces feliz. Sabes que yo soy el que te mantenga. Eh, buscate uno que te mantenga. Tú quieres lo que tú quieres. Sí. Sabes que yo soy el que te conviene. Es feria. Claro, chicos. Porque nunca ando volcando a mujeres. ¿Por qué? Tú me eres que yo soy aquí. Tu papi llegó, tu papi llegó. No, hombre, apellido, tres últimas. No manden a Asado 747. No. Mande el nombre, apellido. Esmeren ustedes. Es simple. Es Asado, tu nombre, apellido, último trato del canal. Asado. Mavi. La Cobara. La Cobara. Oficionado. Porque acá hay Asado 747. Es como decir, eh, paso por acá, no me importa. Está perfecto. Disculpeme. Asado, los tres últimos trato del DNI. Dame y apellido. Pero pongan algo lindo. Nombre y apellido. Gracias por dejarnos participar. Esto nos lo dejan así, como al paso. Están interesados. Por favor. ¿Yo puedo participar? Sí. Ahí mismo le mandan un mensaje. Ay. Lucas, se está escuchando. ¿Qué haces? Sí, va. Hoy no le sudan a sus mamás. No, no digas eso. ¿Puedo mandar un mensaje para participar? Bueno, si querés. Aseta. Ponga, Asado. Hola, yo quiero participar por el Asado. Me llamo María Victoria Locobara. Loco. Apellido 855. No. Bueno, y muchas gracias por dejarme participar. Sobre todo, saludos a Demi Andías. Y bueno. ¿Y la pones a mí? Bueno, no. Coqui, te sigo a todos lados. Soy tu fan número uno. Y bueno, te vi el sábado en el vivo. Que cante besos a besos. Ahí va llegando. ¿Lo mandaste? Sí. Ahora le vamos a poner al aire. Hola, sí. Yo quiero participar por el Asado. Me llamo María Victoria Locobara. Locobara. Apellido 855. Bueno, es porque hay que explicarle para... No sé para tanto. Mando mi nombre, apellido y últimos tres de mi DNI con el hashtag Asado. Tenemos noticias del mundo del espectáculo Rápidamente Fernet con Coqui. La semana pasada estaba todo en dudas en América porque un utilero de un programa de Chimeto llamado Intrusos había dado positivo, por lo menos con todo lo que uno puede suponer que sería coronavirus. Fiebre, refirio, dolor de cuerpo. Entonces eso alertó a todos y casi para toda la programación del canal. También había pasado en Telefe con este tema de Isaurralde, ¿no? Y tampoco dio negativo en todos los que le hubieran hecho isopado, incluido Gerardo Rosín. Bueno, ahora... ¿Y la secretaria? ¿Y los negativos? Mmm. ¿Tendrá corona? Ay, cheque, es un juego. ¿Vos tenés corona? ¿Tenés fiebre? Bueno, en este caso el utilero de Intrusos dio negativo en su test, así que ya está toda la programación dentro de lo que podía ser la normalidad. Jorge Real volvió al estudio y está todo bien, por lo menos en América. Y también había algunos rumores que en TN también había alguna... Es muy probable que... Es muy detenido. No. Si con esto puede suceder. Total, claro, en los medios de comunicación, los canales van, entran, gente van, vienen. Lo vivimos a diario, hay que tomar todas las precauciones. Total. Alcone en gel. Sí. Dos por tres. Estás con ganas de cantar, beba. Vamos. La gente no ve lo que sea. Gracias al cielo. ¡Qué le pasa! Buenísimo el vivo del sábado. Dice acá, ¿qué tiraste en el vivo del sábado? Porque hay gente muy agradecida. No, no, hablé con mi amigo Julito Figueroa, uno de los mejores chefs de Córdoba. Cocina vivo paella, que yo no como ni loca paella, pero dicen que es un crack. Paella y paella. Y me hizo una entrevista muy linda, muy amena. Le mando un beso enorme. En Oh My Kitchen se llama el canal. Sí. Arroba OMK guión bajo CH. Muy bien. Eh, Oh My Kitchen, todos los sábados tiene un invitado. Y capaz que un día me pongo a hacer un sushi en vivo con él. ¿Les gusta? ¡Epa! Sí, me encanta. Traelo acá. ¿Qué es? Marisa. ¿Qué le pasa, Marisa? Acá nos dejan asado. Verónica. Verónica anotándose, partijimos por el sorteo. Muy buen programa. Me entretienen y sacan una sonrisa. ¿Qué es eso? Saludos a Koki y al equipo de pulso, que es el mejor. Este por aquí. La pista de PNX. Con la primera voz, Koki Raffer. Koki. Vale. ¿Y no por yo? Oye, estás muy personaje de voces. Sí, oye, estás teniendo la pista de PNX. A ver. Yo por... ¡Tú, me tí, tú, me tí! ¡Ladie! 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 No hay problema. Los críteres y los gremings. ¿Varíamos a hacer un cortito? ¿Ya hicimos un bloque fumado? No, podríamos trabajar, porque por más que sea interiado. Tres de la tarde, cuarenta y cuatro minutos, Gacetitas Retro, chicos. Las ocho marcas que más extrañan. Pensé que estabas vendiendo un chico. No, no, no. ¿Cuáles son las ocho marcas que más voy del ocho al uno? A ver si coincidimos o no. A ver, a ver, a ver. ¿Que no existen ya? Estas no las tengo. ¿Ya no existen más? Ya no sé qué. A ver. Gacetitas Ondinas de Bagley, no las tengo. Ay, ¿cuáles son? Cuadradas, con una estética similar a las Manon. Dice, pero muestro dibujito. Ondina Sin H. Ondina Sin H. Ah, qué bien. Reinaron allá por los ochenta. Y dejaron de producirse de un día para el otro. Eran las grandes rivales de las Lincoln. Ah, y eso sí me acuerdo. Sí, muy bien. Y se mordían siguiendo las Ondinas. O sea, que iban a morder. Las Lincoln siguen existiendo con un gustito coco. ¡Ah! Gacetitas Colegial. Ah, sí, me acuerdo. Ay, yo no. Los que pasaron los treinta. O sea, acá todos pasamos los treinta, ¿no? Yo no. Y las recuerdan como las gacetitas para llevar en el bolsillo. Venían en un paquete de cinco unidades. Cantidad justa para comer en el recreo. Sí. Otro gran producto de Bagley, ya que no está entre nosotros y genera... ¿El recreo de quién? Porque no creo que coman como como yo. No, en el recreo... No, no. Cuando eramos chicos. En el recreo te daban treinta centavos de austral. Y te alcanzaba para el paquetito de las Manon. Ah, sí. Que tenías cinco Manon. Manon. Otro Manon. Manon. Y esas eran, ¿viste? Y comías despacito. Claro. Ah, y vi las fotos de hace colección. Estas son las colegiales y las Manon, que son parecidas, ¿no? Sí. Las Manon, sí. No me entienden ni una muela ahora eso. Claro. Vamos con Obleas Bésame. ¡Ay! Un besándolo a buscar. Estas casetas de Oblea con crema de chocolate, frutilla y vainilla hacían furor en los recreos. También fueron discontinuadas por Terrabuzzi. No se sabe exactamente cuándo desaparecieron. Y sus seguidores le siguieron el rastro hasta fines de los ochenta. Y en la empresa aseguran que ya no hay personal que las recuerde, por lo que no pueden especificar la fecha. La receta no puede. Están muertos todos los empleados. Por favor. Las Aventuras. Las Aventuras. Ah, sí. ¿Cuáles son las Aventuras? Sí, el grupo Aventuras. Quienes fueron niños o adolescentes en los ochenta, sabrán que se impulsan dos campañas para su regreso. No, yo nací en los ochenta. ¿Cómo que niños? Dos tapas de galletitas con crema de chocolate, frutilla y limón. Las Aventuras. Que acompañaron desayunos y meriendas en el colegio. Es más, hicieron unas versiones nuevas hace poco. ¿En serio? Sí. Las panchitas. Esta no la tengo. Solo conserva el nombre, dice. Las encontrás aún en el kiosco, pero son dos. El tema es así. Las panchitas son como unas corteñitas. No. Hay que ver. Ah, las panchitas son como de chocolate con puntitos blancos. ¿Qué son las panchitas? Ay, panchitas. A ver, voy a googlear con la gente, chicos. Panchitas de Bagley. Ah, sí, ya está. Listo. Son como una... Sí. Como una... Gacetita de chocolate rellena con blanco que tiene cuatro puntitos. ¿Entendés? Sí. Era la Oreo de aquella época. Ah, y están las gacetitas Melba. Ah, las gacetitas. Que todavía se producen. Me encantan. O sea, las metes en leche, chicos. Oh, como una Oreo argentina de las Melba. Sí, producen todavía, pero lo que piden sus fans es el regreso de las Melba originales. Grandes y con sabor a chocolate amargo. Claro, porque también amarga. Sí. Ahora dice que lo caratulan a las que hay ahora, las nuevas, como un masacote en miniatura que se venden hoy. Al parecer, tras la crisis de 2001, Terrabuzzi alteró la receta y achicó el tamaño de la gacetita para desgracia de los... Hablando de Terrabuzzi, lo rogaste, me lo han hecho más langostita. Sí. ¿Qué pasó? Sí, está más chiquita. Y ahora la tita viene de chocolate. También. Feo. Feo. No es muy rico. Los bizcochitos canales, chicos, ¿no se acuerdan? Los bizcochos canales fueron el orgullo nacional desde que salieron al mercado por primera vez en los años 20 para ser el primer producto argentino comercializado en todo el país. En el 85, un incendio consumió la gran parte de la fábrica y dejó semi-escrito su final. Tipo, tipo biscochitos canales. Tipo, tipo biscochitos canales. Muchos esperan que sea por poco tiempo. Bueno, así es mi siestero ideal. Unas óperas en la mano. Una ópera. Ay, qué rico. Pero las óperas no se pueden diluir. Las porteñitas, ¿se acuerdan de las porteñitas? Sí. Como que tienen una capa de caramelo. Ay, sí. Las comidas como un hamster. La ópera es como un aire, ¿viste? Se te desahe la ópera. Y la que me encanta es la Lincoln y la Manon. La Lincoln. Me gusta comerse la galleta. Las mellizas. Las mellizas. Las mellizas. Ay, esas existen. Las tiene Facundito en su casa. Las duquesas también están. Las duquesas no son cuadradas con azuquita arriba. En base rojo redonditas con vainilla adentro. Ah, me compro unas duquesas al salir. Acá me dieron hambre. Hay unas que me gustan que no sé cómo se llaman, que tienen como azuquita arriba. Y son buenas para azopar. A mí me gusta mucho la galleta para azopar. Sí, y las Oreo. Ay, papá. Le chupan la cremita blanca. Encima vienen con doble crema. Ahora hay galletas raras que le ponen nombre las cochoconas, las mamonas. Te deja todo negro, la Oreo, los dientes y todo. Sí, bueno. Galletas número uno de este ranking de retro. Galletas Oblea Champagne, entre todos los que han votado. Champagne, champagne. Mucho ochentoso, chicos. Que bueno, las galletas viejas así nos llevan a la infancia. ¡Hurri! Venían. Las fiestas de PNX, con la primera voz. Aquí en Ferretón Coquitado, mensajes. A ver, que dejaron, se prendieron con el tema de las galletas viejas. A ver. A mí, ¿no? Seguramente nadie se acuerda del Bay Biscuit. Bay Biscuit. De Terrabusis. Sí, sí. Y de las merengadas. Ay, estábamos a conocer. Riquísimas. Ay, porque las abrías... No, pará. Las merengadas son las que tenían en la pasta ronda. Las que partieron un chicle, claro. Ay, qué ricas. Acá nos dicen las bocas de dama, dice acá. Hola, chicos. Dices, en San Francisco, escuchándolos, las galletitas fauna, que venían con huesitos de colores. Sí. Hace un tiempo volvieron a aparecer y son adictivas. San Francisco que nos escuchan en el 90.7. Total. Sonrisas, las galletas sonrisas. Y ahí. Hoy vino. Se mete el gris. El gris. El gris. Chicos, las únicas galletas son las surtidos. Yo siempre como unas, dice, y siempre saco las de chocolate. El resto las dejo. Viste cuando vas a seleccionar porque vienen de todo tipo. Yo me acuerdo, sacando, digamos, rubro galletas, las mielcitas, las gallinitas, los huesitos, que eran unos caramelitos todos de colores. La mielcita me daba mucha cosa a comer porque digo... ¿Se acuerdan del juguito? Ah, los juguitos. Los juguitos. Hay un escándalo que a veces intoxicaba. Y vos decías, esto es puro cólera antes. Ah, pero qué rico. Puro cólera, ¿eh? En casa tomábamos el jugo pendiente. Pendiente. Que venía la botella como achada a lo que era cada litro de... Ya corre, fresco rinde, no. Se me cayó una vez en el quiso. ¡Ah, azulito! La botella y nos quedó un manchón en los azulejos que no salió nunca más. Una humildad. Y para esto, el pen cola le ponía solo y era la gaseosa. Por favor. Era el pernet con pen cola. Y se desconecta la coca y dice por ahí. Coca. ¿Escucharon la voz que hace esta cristiana? ¿Qué impresión me da? Ese es el show de los Gremble. Ahora te vas a despedirme. Como que... Dice Coca que está como loca hoy. ¿Qué le pasa? Dice. Y Mavi no se queda atrás. Amo, dice acá. Ay, papá. Amo, amo que Demián esté desequilibrado con lo que le sale Coca al lado. Ay, papá. Lo tengo al lado. Acá nos dice... ¿Qué pasa vos, pibe? Acá dice yo comía siempre las gacetitas ópera, las... Ah, mirá, las hacía miga y las ponía en la leche. Bueno. Es raro. Yo cuando tomo leche sentí una miguita, algo ahí como que... Los grumos de la leche en polvo son los que fuimos pobres toda la vida. ¡Qué horror! Con leche en polvo la cosa, ¿me entiendes? Las mejores... Y brumos. Las mejores gacetas, las melitas, dice acá. Eso no me acuerdo. Melitas. De miel, chicos. Chicos, me anoto por el asado. Recuerden que pueden mandar asado, la palabra asado, con nombre... Nombre, apellido, tres últimas del documento. Al 351... 853. 0, 858. Me hace sentar, me hace sentar. ¿Qué dice? 3, 5, 1, 8, 5, 9, 0, 8, 58. Son nombre, apellido, tres últimas, y asado y una foto con sus padres. Beneméritos, padre. O una anécdota. Algo, chicos. Algo. El jueves hacemos el sorteo acá. El bichito tira palabras claves. Enfernet con Gremil, que se va a llamar este... ¿Por qué? La tercera bola de garenda. No, puede cantar. Bueno, pero si no, ¿no soy yo? Es algo que sale. No sé. Algo que... Mira, con este cuento yo vengo haciendo carrera hace mucho. Querida gente, nos despedimos. Esto ha sido Ferrenet con Coqui. Es un placer hacer este programa. Sí. Habernos acompañado hoy día es feriado. Ajá. Gracias, señorita Mabila Cubara. Gracias. ¿Qué hace Robocop? Estoy bailando. Estoy bailando un poquito porque tengo... Algo nos ha afectado. No sé si el bidón de agua que ha puesto. El agua nuevo. ¿Qué le pasa? Si esto es vodka. La afección está en el aire. Gracias, señor de mi día. Muchas gracias. Que te mejore. Gracias. Gracias, vamos. Qué precioso. Gracias, señorita Pelén González. Nos reencontramos mañana martes a las 14 horas. No se olviden de mandar... Gracias.